El próximo 4 de abril se abren los nuevos vestuarios de Arambizcarra, tras una obra que ha costado mucho tiempo realizarla, pero que por fin está terminada. Una obra que da respuesta a una demanda razonable del Club Deportivo del Barrio y también de la Federación Alavesa de Fútbol, y que además se ha construido con un criterio de eficiencia energética, Passive House, lo que permite un muy bajo consumo energético y un máximo confort. Eta hori da, intuzenere, egin behar duguna hemen gazteizen, kontuan inceán behar dugu Kirola Arloan zenolako eskareak dauden, atenditzeko, hau da beste bat, eta urrengoa izango da abetsukoko futbolzelea.